Por otro lado, le informo que ya Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó a través de su cuenta de Twitter que, primero, confirmó que se registró un choque entre trenes en la línea 3 del metro. También informó que los servicios de emergencia ya se encontraban en el sitio. Los secretarios de gobierno, de seguridad ciudadana, de gestión integral de riesgos y el director del metro están llegando al lugar, informó la doctora Claudia Sheinbaum. Estoy informando y encamino en breve más información. Así lo reportó la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de la Ciudad de México, si nos acaba de sintonizar. Ahí se registró un choque con trenes de trenes en la línea 3 del metro, hasta donde sabemos fue la estación de Potrero, La Raza y Tlatelolco. Fue en esas tres estaciones donde se registró en el transcurso del trayecto de estas tres estaciones donde se registró el incidente. Hay narrativas, los testigos narran escenas complejas, escenas dantescas, dolorosas, de gente atrapada, que no ha podido salir de una espera que superó los 30 minutos antes de que se presentaran personal de emergencia y que además, según narraba al menos uno de los testigos, llegaron sin las herramientas necesarias para poder ayudar a las personas que permanecían prensadas en medio del impacto de estos dos trenes. Esto en la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Gracias. Gracias.